Música Bueno chicas, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy os quiero hacer esta propuesta de maquillaje es un maquillaje que empezó siendo muy natural para estas fiestas pero al final decidí añadir un toque de contraste de color súper chulo en el infierno y de pestañas pero aún así sigue siendo bastante neutro no demasiado recargado ni con purpurinas ni con cosas así unos labios muy nude para poder comer, beber, besar lo que queramos para estas fiestas así que si queréis ver como hacemos este maquillaje quedados viendo Música El maquillaje que vamos a hacer hoy es extremadamente fácil como siempre voy a preparar el párpado móvil para que las sombras duren más tiempo y voy a sellarlo con una sombra beige en mate por todo el párpado móvil y los tonos de sombras que voy a utilizar son dos o tres tonos diferentes todos tienen una ligera entonación rosada y todos con un acabado mate este primero que voy a utilizar es un tono muy suavecito que voy a marcar ligeramente la banana y luego con un tono un poquito más oscuro más tirando a borgoña vamos a ir marcando acentuando con más intensidad la banana voy a aplicar un poco de producto difuminarlo controlar el corte que quede bien difuminado y volver a aplicar más hasta que consigamos la intensidad que queramos Música este maquillaje lleva un eyeliner pero voy a hacer un proceso antes de crear un eyeliner para que quede un efecto un poquito menos como drástico, dramático y para eso voy a hacer un eyeliner con sombra luego voy a difuminar esta sombra para que quede muy ligera y voy a ir subiendo con este pincel sesgado con el que he utilizado la sombra negra voy a ir subiendo hacia arriba para crear una pequeña degradación sobre todo hacia arriba y esto va a ser una cama perfecta para nuestro eyeliner el eyeliner que voy a utilizar es un eyeliner líquido es un eyeliner en pincel y lo que voy a hacer después es sellarlo con la misma sombra y volver a difuminarlo ligeramente para que quede intenso pero bastante llevable es un eyeliner muy fácil de llevar no necesita que esté perfecto porque lo podemos difuminar así que no hay ningún problema y tampoco es demasiado llamativo o dramático a no ser un eyeliner perfecto delineado sino tiene un toque de difuminado más sutil Música todo el maquillaje lleva sombras mate incluso la sombra veis que he utilizado para difuminar pero en la parte de la línea inferior de pestañas es donde vamos a dar el contraste más llamativo voy a aplicar primero un poquito de prebase para que quede más fijo el color y aquí podemos adoptar por el que queráis empecé aplicando un color más rosita oscuro el burdeos que aplique en la sombra de arriba la parte de arriba pero luego al final termina añadiendo un morado mucho más vivo y más bonito así que podemos añadir el color que queramos la intensidad que queramos luego voy a aplicar un lápiz negro en la línea de agua si ves que se te mueve puedes optar por un eyeliner un eyeliner en gel que se fija bastante mejor en la zona de las líneas inferior de pestañas la línea de agua luego voy a retocar las cejas voy a cepillarlas voy a aplicar máscara y voy a aplicar un set de pestañas postizas esto último es opcional ya sabéis pero hoy queda muy llamativo si has hecho primero los ojos asegúrate de limpiar bien posibles cajes de producto antes de hacer el rostro la rutina de corrector y base no os la voy a poner porque ya sabéis como es voy a dar un poquito de polvos de sol y luego voy a acentuar las mejillas con un color coral en colorete y darle una buena cantidad de iluminador encima de los pómulos y también en el arco de la ceja para dar ese toque mucho más de glamour el toque final va a ser en los labios con un labial muy nude porque estamos haciendo algo que es fácil de llevar y que nos puede durar toda la noche y los labiales muy son geniales y ya está bueno chicos espero que os haya gustado este maquillaje como siempre ya sabéis que toda la lista de los productos que he utilizado para recrear este maquillaje va a estar abajo en la cajita de información que aquí tenéis el enlace para suscribiros a este que es mi canal de belleza no es el de efectos especiales ese es otro este sirve aquí los make up es el canal de belleza ahí vais a tener otra opción para estas navidades y ahí os voy a dejar mis enlaces o mis nombres de redes sociales ahí tenéis mis perfiles así que me podéis seguir me podéis comentar escribir me podéis pedir cosas me podéis solamente pues hablar conmigo que me encantan como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo sois muy felices nos vemos en la próxima